El Intendente Martín Insaurralde visitó Tandil, donde entregó escrituras de Procrear junto al Gobernador Daniel Scioli y al Director Ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio. Además, los funcionarios acompañaron la presentación de la lista de candidatos del Frente para la Victoria de la Ciudad que encabeza Pablo Bossio en el Club Unión y Progreso. Buenos días a todas y a todos, Tandil, en este proyecto político hay lugar para los que tienen ganas de transformar la Argentina, para los que quieren transformar la provincia de Buenos Aires. Hay que ser solidarios, hay que pensar en un proyecto colectivo, en el éxito de las gestiones de los intendentes de la quinta sección electoral y en la mía propia y de muchísimos intendentes de la mayoría de los intendentes de estos 135 distritos que tiene esta provincia de Buenos Aires, el éxito de la gestión, la resolución de asfaltos, haber resuelto problemas hídricos como nunca, como lo hicimos en Loma de Zamora con el Arroyo Unamunu, en Loma de Zamora con Daniel, con el Arroyo del Rey, con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con los planes habitacionales. ¿Saben qué? En Loma de Zamora cuando yo asumí hace apenas 3 años y medio, teníamos el 20% de agua potable y segura. Y ahora, en el mes de junio, Loma de Zamora cuenta con el 95% de agua potable. Claro, dicen, esto es el éxito de una gestión municipal o sos grandes intendentes exitosos. No, somos exitosos como es exitoso Daniel en su gestión porque trabajamos en un proyecto colectivo, en un proyecto inclusivo que le da mayor igualdad de oportunidades a todos, que le sigue devolviendo derechos a la enorme mayoría de los argentinos. Y eso se hace con coraje, con convicción, con mucha vocación de servicio, con mucha solidaridad y principalmente con mucho amor, como hace nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner todos los días, los 365 días del año. Por eso, ¿cómo no enamorarnos de este proyecto, de este modelo, de esta política inclusiva que le sigue devolviendo derechos a los argentinos?